Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Microsoft ha realizado un comunicado oficial en el que declara este mes de abril Este mes de abril pasado el mejor mes de la historia de Xbox One Asegura que en los últimos meses la división de Xbox de Microsoft pues bueno se ha visto envuelta En algunas tomas de decisiones que por varios motivos han incomodado a un gran número de usuarios de la consola Haciéndose presente un malestar bastante generalizado ¿A qué se debido? Pues bueno, a la espera de ver cómo arreglaban sus problemas de marketing de Canal E3 Parece que este pasado mes de abril no le ha ido nada mal a Xbox One Según un comunicado oficial, el pasado mes de abril se sitúa como el mejor de la historia Desde que Xbox One efectuase su lanzamiento en el mercado Como principal responsable de este éxito, de este exitoso mes Pues se encuentra la beta multijugador de la cuarta entrega de la saga Gears of War La cual ha reunido 1,6 millones de jugadores únicos Desde Microsoft también aseguran que la plataforma de juego desde Windows 10 Está en plena forma alcanzando un total de 9 billones de horas jugadas Desde que el sistema efectuó su estreno Junto a estos datos, Microsoft ha destacado que esta sociedad formada por One y Windows 10 Probablemente vuelva a tener bastante relevancia en la próxima conferencia de prensa de Microsoft en el E3 De este mismo año 2016 Esperando, pues bueno Que este no sea su único as en la manga, ¿no? De cara a una de las ferias más importantes del año Muchísimas gracias a todos por estar ahí Como siempre informando a la última Like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Chao!